Música Báilale, 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 compadre, báilale, compadre Pulsado Música Para la familia, juegues Arriba, arriba Para la familia, anda altamente, está por ahí Vamos Eugenio, gran bailarín Bailamos, bailamos todos La música de Rihanna Martellana ya se presenta Con su segunda noche Que la termine Con el amigo Chico Echeverría Se compone Vale, vamos muchachos Pero hay que perderse la voz Que lindo para tomar un trago que está, ¿no? Aprovecha muchachos Compartimos la música Disfrutamos, disfrutamos ¡Oh, dice Rihanna! ¡Hup, hup! ¡Banco, roldan, querida! ¡Muevamos! ¡Banco, roldan, querida! ¡Que se está rubando de vuelta! ¡No, ya fue de che, compadre! ¡Apretamos, apretamos, muchachos! ¡Hay que decir, Rihanna, la dama! ¡Eh! ¡Bailamos, bailamos, bailamos todos ¡Ven por la parecita de Rihanna Martellana! ¡A bailamos, llora! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y se arruma una más! ¡Un saludito grande para el surro a la hora Se presenta la voz ¡Ole, eh, eh, eh! Para la gente, del servicio presente ¡Esta hermosa fiesta! ¡Amigo entrado! ¡Je, jeee! nos ponemos los monstruos bailamos, bailamos, bailamos Marco Villama hace la vuelta bailale compadre bailale que la música está sonando en la mano de Grillo vamos otra bocita hasta viene el hecho de la ropa continuamos, continuamos la bailanta el aire se quede sentado aprovechamos a bailar muchachos otra bocita, otra bocita y, y, y apretamos, apretamos, apretamos y, 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 y suelta el estrellón, para todos ustedes, apretamos, 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 me está volviendo loco, el amigo malo, Bailamos todos, bailamos todos Esto se termina No sé cuándo Bailamos todos, bailamos todos Aplandarse, aplandarse Y se viene el samba Hay que divertirse en esta noche, mis amigas Porque la bañanza continúa Enganchamos tercera y nos vamos Hay muchos hielos como el viento en esta noche Arriba esa cerveza Opa, que no vaya así Y la bolquita Fuerza, fuerza, fuerza Hoy voy a expresar Me dicen que soy bicha Pero recuerden señores Lo que me falta después No me sobra la vida Soy un poco, voy a juzgar No soy mensajero Lo que en la vida aprendí Me lo enseñó mi propio cuero No necesito de copa Pa' decir lo que siento Yo soy libre como el viento Me gusta la libertad Es por eso que no hay poder Que me pueda sujetar Zapucai, Zapucai Nos ponemos, bailamos Para el Caminador presente Jormecito Juan José Castillo y Miracoles ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Apretamos, muchachos, apretamos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Un saludo para el amigo Bento B.O.H! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Un saludo para el amigo Bento 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 Un saludo para la familia Villarroche, un saludo para la familia Yulán, para los amigos Formoseña, un saludo para la familia Villarroche, un saludo para la familia Villarroche, un saludo para la familia Villarroche Villarroche, un saludo para la familia Villarroche